Desenchufamos el Fire TV. Todos los pasos que vamos a hacer a continuación se hacen con el Fire TV desenchufado, ¿de acuerdo? Ahora, mantenemos pulsados los botones a la misma vez, izquierda, menú y atrás, todo al mismo tiempo. Hay que mantenerlos pulsados durante un mínimo de 12 segundos. Cuando pases los 12 segundos, suelta los botones y espera como mínimo otros 5 segundos. Ahora, saca las pilas del mando y no las coloques todavía. Enchuza el Fire TV y espera 60 segundos. Cuando pases los 60 segundos, ahora vuelve a colocar las pilas del mando y pulsa el botón Inicio, es decir, el botón de la casita. Cuando el indicador LED parpadea en azul, el mando se habrá enlazado correctamente. Si no está enlazado, pulsa el botón Inicio durante 10 segundos y ya verás cómo se enlaza. Gracias para ver el video.